Somos las líneas que parten del mundo hermano, el meridiano con la musa, los jueces Vamos dejando fuego, yo soy de ti en infierno y se van a quemar, y se van a quemar Vamos dejando fuego, yo soy de ti en infierno y se van a quemar, y se van a quemar Desde hace algunos días voy sintiendo que me quemo, que le pasa a este cuerpo que se vuelve a ti mi infierno Es enorme el cuarto del averno, un infierno gigante donde todos tienen cuernos Y se bien que me ven como amenaza, son mis fans confundidos, es lo que pasa Soy como un ladrón que con tu hogar arrasa, porque acabo con todos los muebles de la casa Y si tú escoges otro bando por mi está bien, una mosca y una abeja no discuten cada quien No puedo convencerte aunque lo haga por tu bien, si a ti te gusta más la caca que la miel Aquí todos tienen cola, no existe la gente santa, se notan los favoritos aunque hasta un rato le falta Pa' salir vencedor pusieron la vara alta, pero quien va a ganar resulta en resaltar Vamos dejando fuego, yo soy de ti en infierno y se van a quemar, y se van a quemar Vamos dejando fuego, yo soy de ti en infierno y se van a quemar, y se van a quemar No compares, acá estamos los virales y la acción, los del flow y de donde saldrá quien gana No compares, acá estamos los virales y no es por tirar veneno Pero las estrellas no están en el cielo La diferencia es que aquí sobra presencia, de esa que se conecta, de la que genera audiencia Por mucho que se organicen nunca serán competencia, aquí no es de género sino que genero tu esencia El pacto que hice aquí, es pa' siempre, es algo eterno Demonios de todos tipos, viejos, malos y tiernos Lo prendemos todo en llamas, no pueden dejar de vernos Esto apenas empieza, bienvenido al infierno Vamos dejando fuego, yo soy de ti en infierno y se van a quemar, y se van a quemar Vamos dejando fuego, yo soy de ti en infierno y se van a quemar, y se van a quemar Y como dijo mamá, siempre juntos, siempre fuertes